Orcid es una organización sin ánimo de lucro que ha desarrollado un identificador único para los autores de los trabajos científicos. Es apoyada por los principales editores e instituciones de investigación. Pretende garantizar la distinción inequívoca de toda la producción de los investigadores y enlazar todas las publicaciones referenciadas en las distintas bases de datos. Este identificador consta de un código de 16 dígitos. Entre sus ventajas podemos destacar que aumenta la visibilidad a nivel nacional e internacional, así como la recuperación de las publicaciones, lo que a su vez aumenta el número de citas y el impacto. Permite a las instituciones contar con un elemento de juicio objetivo en los procesos de evaluación de sus investigadores. Además facilita la tarea de presentar documentación para convocatorias y ayudas. Se integra perfectamente con todas las bases de datos bibliográficas y sistemas de identificación de autor. Nos ofrece un espacio para registrar nuestros datos y trabajos y además lo aceptan las principales publicaciones. La Universidad Complutense es miembro de ORCID y por ello ofrece a sus investigadores asistencia en la creación de los identificadores ORCID, así como la conexión con el portal del investigador. Aquí podéis ver un enlace a una biblioguía de la UCM donde se explica cómo llevar a cabo todo este proceso. Primeramente debemos comprobar si ya estamos dados de alta en el portal del investigador y si no es así deberemos registrarnos en la página de ORCID. Ante cualquier duda que tengamos tenemos esta dirección de correo electrónico en la que nos podemos poner en contacto. Además es muy importante que comuniquemos a la biblioteca nuestro número de ORCID a través de este formulario. A continuación vamos a ver cómo se visualizaría el perfil de un investigador dentro de la página web de ORCID. Accedemos a la web de ORCID, orcid.org. Aquí a la derecha si queremos podemos seleccionar el idioma. Y aquí buscaríamos, siguiendo el ejemplo anterior, el investigador. Como veis nos recupera una gran cantidad de resultados, por lo que es recomendable que vayamos a búsqueda avanzada para filtrar los resultados. Y aquí en institución, como ya sabíamos, podemos filtrar por Universidad Complutense. En caso de que sepamos el ID de ORCID, también lo podríamos buscar directamente aquí. Y ya, mira, nos recupera menos resultados y en este caso sería el primero que nos muestra. Así es como se visualizaría el perfil del investigador. Aquí aparecería su nombre normalizado. Este es el ID de ORCID. Y ya aquí aparecería la información que le ha ido rellenando. El sitio web, el país, las palabras clave que son relacionadas con las áreas y los campos temáticos de su investigación, así como otros perfiles de autor. El de Scopus, el de Research ID. Aquí ya aparecerían más datos de él en la bibliografía, la biografía y sus publicaciones.